Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer Bueno, hoy es viernes, bueno en verdad no, hoy es jueves cuando estoy haciendo este vídeo Pero veis el vídeo de este viernes Y básicamente vengo a avisaros de que este fin de semana no voy a estar Porque como muchos sabréis, voy a volver a hacer en Milán Que se juega los días 10 y 11 de mayo, o sea, sábado y domingo Y nada, en principio dentro de una hora como mucho, media hora Pasaré a buscarme a Asterauer, o no sé si me habré ido, no sé cuándo colgar este vídeo Y bueno, básicamente avisarles de esto, estaré en el VGC estos dos días A ver qué tal, con mucha gente, con Asterauer, con Luna, con Carlos, con Capitán América Con muchísima gente Y espero que alguno de nosotros pueda ganarse un buen puesto en el VGC Y consiga llegar a Vancouver De todas formas Asterauer, yo y Luna y J-Wen también Tenemos pensado ir al VGC de Reino Unido Así que bueno, si nos sale mal, pues tenemos otra oportunidad A comentar, no sé Que me he ofrecido para hacer del vídeo del grupo turista Porque vamos el viernes, o sea, hoy Y vamos a hacer dos grupos Un grupo que va a ir al VGC A ver dónde está y tal, para tenerlos dos situados para el sábado Y otro grupo que va a hacer turismo Yo, como soy así de listo Y he estado en Milán el año pasado con unas amigas 3 días Pues me he ofrecido para hacer turismo Estamos a menos de 24 horas para el viaje Y no me he mirado nada De cabeza voy a hacer turismo O sea, voy a decir, vale, iré por aquí que me suena Será a la aventura Creo que me voy a perder, pero bueno En fin, eso Que estaré en Milán, no subiré vídeos Lo que sí que haré es muchos vídeos de allí Del VGC, intentaré hacer muchos vídeos Intentaré hacer entrevistas a la gente que haya por allí y demás Bueno, ya sé lo que se hace Al final se ha dado un vídeo random Pero bueno, seguro que es chulo igual Y como os digo Tengo ya el equipo montado en la 3DS Ahora os lo enseñaré Pero cuando vuelva Si puedo grabar algún combate, lo enseñaré Si me dejan grabar algún combate en el VGC y demás, lo enseñaré Y nada, ya que estamos sobre la capturadora Decir que ya está en mi oficina de correos Pero no me ha llegado hoy Así que supongo que me llegará el viernes Porque recordad que estoy grabando el vídeo este jueves Me llegará el viernes Que yo no lo voy a poder coger Porque estaré en Milán Así que nada, cuando vuelva el lunes Ya tendré la 3DS para grabar Pokémon Mundo Misterioso Y para hacer las guías Y bueno, sobre eso nada más Ya cuando salga el juego ya jugaremos Bien, eso Me voy a Milán Desearme mucha suerte Y no sé qué más Es decir, darle like a los aipom Que vaya bien Hasta la próxima Suscríbete y podrás ganar Un viaje en bicicleta La, 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 la Turururu Pa, pa, ra, ba, ba, ba Turururu